Suficiente, ok, estamos ahí, regrese, reacción, rodilla, retrocedo, ya vea, va, regresa, sube, pisa, vuelve, eleva, atrás, listo, una más, uno, arriba, sube, baja, pisa, eleva, retrocedo, pego, voy, arriba, abajo, piso, elevo, retrocedo, una más, arriba, sube, pisa, eleva, arriba, retrocedo, pa, 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 fijadita, vamos, vamos, ahora, pega, vuelve, sube, sube, pisa, arriba, eleva, atrás, un, dos, coro, es, uno, dos, pica, ahí, vamos, tijerita y la reacción, vamos, ahora, pisa, atrás, sube, pisa, vuelve, eleva, atrás, tijera, tijera, pa, 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 vamos, son 60 mil repeticiones, vamos, por el lado izquierdo, porque el lado izquierdo, quedan así, listo, igual, va, golpea, vuelve, sube, recuerda que no es completo, a no más, ¿está bien? listo, una más, ahora, pega, vuelve, sube, pisa, reacción, eleva, atrás, ahora izquierda, uno, sube, pisa, vuelve, eleva, atrás, pa, 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 izquierda, igual, una más, ¿ya? vamos, ahora, piso, sí, atrás, pa, 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 ¿bien? ¿bien? Más allá como te hayan escondido ¡Cambia! Pensando donde te hagas un pelado ¡Los! Mira cómo te vive el camino Tomate como quieres con tu actividad ¡Sansi! ¡Más allá! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Los! 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 ¡Incierta! ¡Los! 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 ¡Ey! ¡Canta, rata, rata, rata! ¡Canta, rata! ¡Ey! Si no me fuera a mi, es lo que me iba a ir... ¡Quierre un abrazo! Esta religión me ha cambiado. ¡Ay, mi amor! Porque ya tengo tuve que yo iría... ¡El hecha! ¡Ah! ¡Canta! ¡Ey! ¡Canta, rata! ¡Es lo que te filled. ¡Canta, rata! ¡¿Qué pasa? ¡Pero te able una vez que tuve que yo! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Buenos amigas! Muy bien, ya está. Chicos, los voy así, miren. Ahora creo que los disfruto. ¿Está bien? Ahora sí, ¡vamos! De verdad, ¿ya? No, estamos calentando. ¡Ya! ¡Eh! ¡Grabuya! ¡Buenos amigas! ¡Una derecha! ¡Cuatro! ¡Embia! ¡Buenos amigas! ¡Buenos amigas! ¡Buenos amigas! ¡Buenos amigas! ¡Arriba! 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 ¡Buenos amigas! ¡Buenos amigas! ¡Buenos amigas! ¡Derecho! ¡Ey! ¡Muy bien! a 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Yay! ¡Onde vuelvo, no vuelvo! ¡Ey! ¡Eso no puede ser que se engan! ¡Mira! ¡Derecho! ¡Abajo, no! ¡O sea! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Arriba! ¡O sea! ¡Mira! 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 ¡Muy bien! A ver ¡Felices! ¡Atención! ¡Papilla para mi gato! ¡Papilla para mi gato! ¡Papilla para mi gato! ¡Papilla para mi gato! ¡Propunda en la sentadilla! ¡Papilla para mi gato! 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 Tengo que olvidar Tengo que olvidar Al que no canta es hombre Que no me haces como tú Que no me haces como tú Sigue Tengo que olvidar Llego Jugando a la pena la noche y día, salgando una beca en ti y así, en tus ojos algo nuevo descubrí. ¡Atrá! ¡Más adelante! ¡Atrá! ¡Más adelante! ¡Perfecto! ¡La patita! ¡Mano! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!